¿Qué es la sanidad alimentaria? Y un equipo de 40 estudiantes de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, Cordombleo, Pachacútex, Encotón. Tenemos equipos de última generación que nos dan una respuesta inmediata en menos de 20 semanas. Todo esto nos sirve para poder nosotros garantizar que todos los dueños de negocios están vendiendo sus alimentos sanos y libres de contaminación. Cada punto de negocio ha sido capacitado previo a la Feria Mistura. ¿Para qué? Con la única finalidad de estandarizar control de temperatura, control de tiempo, evaluación sensorial. Para de esta manera que todos, cada uno de los dueños de negocio y trabajadores, estudiantes, apega, auspiciadores, asuman la responsabilidad de entregar un alimento sano. Es importante recalcar los procesos que estamos controlando. Nuestra vigilancia inicia a las 7 de la mañana y estamos vigilando el ingreso de todos los alimentos que tienen que ingresar a la feria. Son requisitos que los dueños de negocios tienen que vender alimentos fríos en culo. Cada dueño de negocio tiene en su stand un congelador. ¿Para qué? Para garantizar que todos los alimentos, platos fríos, ceviches, cremas, bebidas, salgan de 0 a 5. Y también se cuentan con equipos y controlan constantemente que las comidas calientes, chancho al palo, carapulca y todas las caldos salgan mayor de 60. En el gran mercado estamos capacitando, sensibilizando a la mejora. Hoy Mistura 2015 es una inocuidad total en todas las áreas. Desde la recepción, almacenamiento, producción, el gran mercado y al cliente.